Por la misma razón que la melanina absorbe la luz pulsada, no debería realizarse el tratamiento sobre pieles que sean muy oscuras, ya que podría ser doloroso o dañino para la piel. Se recomienda su uso en tonos de piel que estén entre la escala de valores de Fitzpatrick del 1 al 5. Elegance Compact cuenta con cinco niveles de intensidad. Se recomienda siempre que las pieles que sean más oscuras empiecen con intensidades más bajas y ir aumentando progresivamente la intensidad en función de cómo veamos que va evolucionando la sesión. En ningún caso los tratamientos deben ser dolorosos ni debemos notar molestias. Es decir, seleccionemos siempre un nivel de intensidad que sea acorde a nuestras necesidades.